Hola amigos, he estado 6 días sin poder acceder a mi canal, así que vengo como una moto. Con el nuevo diseño, con el forzado cambio en nuevo diseño, yo no pude acceder a mi canal. Podéis entender la frustración constante según pasaban los días, he tardado 6 días, y especialmente después de que el servicio de atención al partner, de ayuda al partner, pues me ignorase sistemáticamente, no respondiese, no mostrase ninguna intención en absoluto de ayudar, como es habitual. Así que ahora que por fin he logrado entrar en mi propio canal, lo primero es agradecer a YouTube el nulo servicio que me ha prestado. ¿Vale? Por ahí van los tiros. Pero cuidado, vengo también a avisar del problema que he tenido, que ha sido por conectar el canal a la página de Google+. Esto está en sistema de beta y funciona fatal. Falla más que una escopeta de feria, con lo cual intentar evitar hacer esa conexión. De hecho, yo ahora mismo, Marginal Media, no sé si es un canal o ya es una página de Google+, porque para poder acceder ahora mismo a mi propio canal, lo hago con un correo que es arroba pagespaginas.googleplus.com. O sea, la definición es una página de Google+. Y ya digo, falla. De hecho, después de ignorarme el servicio técnico sistemáticamente durante seis días, ayer finalmente logré entrar a mi propio canal. Quiero agradecer aquí mismo a Mystery Leaks el tiempo y la atención que me ha prestado y su intento de ayudarme, conseguí entrar después de pasar cuatro o cinco horas en conferencia con un programador en Nueva York, que es un colaborador, mi colaborador de Marginal Media, mi querido nuevo hermano del alma, y fue él el que consiguió accederme a mi canal. Y finalmente, una vez que estuve en mi canal, el servicio técnico de YouTube se dignó por fin contestar y me respondió esto. Lamentamos que se haya producido un problema, hemos investigado al respecto y parece que se debe a un error. Este problema es responsabilidad de YouTube y no puedes hacer nada para solucionarlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues estoy dentro! ¡Dentro de mi propio canal! Gracias por nada, YouTube. Bueno, el problema en sí, voy a intentar subir un vídeo para solucionarlo, ya que el propio YouTube dice que no tiene solución. Para el que lo tenga, en la próxima semana, con suerte, pues habrá un vídeo sobre ello, ¿vale? El problema que tuve lo explico en un vídeo que hice cuando no podía entrar en mi canal y lo subí a otro canal y lo voy a poner a continuación de este. La respuesta, intento proveerla, la respuesta a ese problema, la próxima semana. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros canales ahora convertidos en páginas de Google Plus? Que ya digo, intenta evitarlo. Yo estoy dentro, pero todavía tengo problemas colaterales, como que no me aparece la bandeja de entrada. O sea, no puedo leer vuestros comentarios o vuestros mensajes directamente dentro del canal. Tengo que dar una vuelta muy larga para poder entrar ahí. A lo mejor, yo nunca he dicho que me marcho de YouTube. Después de todas estas movidas y broncas, nunca digo, yo voy a seguir aquí mientras le pueda sacar partido a esto. Pero estoy preparando, sí, la salida para cuando esto sea una plataforma de pago. ¿Vosotros creéis que vamos hacia allá? Porque esta página de Google Plus, que ahora mismo parece que es este canal, he descubierto ahí una cosa que son los planes de almacenamiento. Lo que has de pagar al mes según los gigavatios que tengas almacenados. De momento está todo en cero, pero ahí está ya preparado para empezar a funcionar. No sé si me van a pedir en algún momento, bueno, tienes tantos gigavatios, tienes estos planes, si quieres mantener tus vídeos ahí, tienes que pagar esto. Por un lado, ya está eso. Por otro lado, a mí en todos los canales ya me están diciendo que exprese mi interés si quiero que sea un canal de pago. A mí ya me extrañó en el pasado, no tan lejano, que nos permitiesen a todos los usuarios monetizar los vídeos, cuando muchos de ellos violan derechos de autor. Yo creo que es una iniciativa para que nosotros, usuarios, cada uno de nosotros, vayamos teniendo una percepción del valor de nuestros canales. Para que cada uno sepa lo que le puede sacar por la publicidad a su propio canal y pueda poner un poco precio a su propio canal. Para que sepa que si el día que te dicen, bueno, si quieres tener valor a tu canal, tienes que pagar esto mensualmente. Uno se anime a dar el salto, por una parte puede monetizar los vídeos, por otra parte puede hacer su canal de pago. O sea que la gente, ya hay algunos canales que son así, que tengas que pagar un dólar, dos dólares al mes para poder acceder a los vídeos. Y si eso te reporta más ganancia que lo que te cobra el propio YouTube y Google por almacenar tu material, pues al final, hace mucho tiempo, yo hablaba de que aquí quedarían solo los partners y, digo los partners, los empresas, los canales de empresas y los partners más importantes a los que el dar ese salto a la monetización les valiese la pena. Parece, a mí me da la impresión, cada vez veo más dólares y dinero por todo metido dentro de todas las funcionalidades de YouTube y puede que esto en algún momento vaya hacia allá, hacia dar el paso y todos sean canales de pago monetizados y a ti te cueste mantener tu propio canal dentro de estas páginas de Google Plus, que ya digo, tienen ahí sus planes de almacenamiento, no sé si los habréis visto. O sea, cuidado con conectar tu canal con la página de Google Plus. Tenemos problemas técnicos y no sabes lo siguiente que te van a pedir. Nos están tratando como conejillos de indias, de eso seguro. Yo aquí seguiré, pero me estoy preparando con ayuda de mi colaborador, la marginal.tv, esa página web, ya está diseñada y de momento el colaborador está esperando hacer accesibles las bases de datos que van a permitir que tú puedas subir vídeos ahí y que tú puedas participar y tener tu propio chat dentro de esa página web. Así que a lo mejor en el futuro ahí nos vemos. De momento, en honor a todos estos técnicos que hay por ahí de YouTube que a mí personalmente no me han ayudado en absolutamente nada, pues aquí dejo el siguiente vídeo que subí a otro canal mientras no pude acceder a este. ¡Nos vemos! Hola, amigos. Este es uno de esos vídeos que corre el riesgo de no valer absolutamente para nada ni para nadie más que para el que lo hace expresar su frustración sobre el servicio de YouTube. Y si acaso para vosotros, de entretenimiento dependiendo del grado de cabreo que muestra quien hace el vídeo. Porque a todos nos identifica o nos gusta un poco ver cómo se mosquea la gente de cuando en cuando. En fin, yo voy a intentar evitar eso y que valga para algo. Y que valga, que sea una reflexión sobre, últimamente, sobre esta combinación explosiva de tecnología y corporativismo, que es lo que es YouTube. Y que refleja a lo que estamos llegando. El nivel de injusticia social que está cambiando la fisionomía de nuestra sociedad. Más ricos y más pobres. Vamos por pasos. Primero, tengo un problema, lo cual es algo común, porque yo paso mucho tiempo por aquí. Tengo un sistema de gestión de contenido sofisticado y me ocurren problemas. A mí, ahora el nuevo no diseño de YouTube que nos han cargado, me ha traído el problema, me ha traído esto de regalos. Lo voy a mostrar, a ver si lo encuentro por aquí. Porque es que no me están haciendo caso en el servicio de atención al partner. Entonces, si alguien me puede ayudar a decir algo, no me vais a poder ayudar, porque es que este vídeo tampoco se va a ver. Tengo el problema de que no puedo acceder a mi propio canal principal de Marginal Media desde que cambiaron el diseño. Bueno, se me ha caído por ahí el avatar, creo que también se me ha caído la frase que va arriba con el canal y me fastidia bastante, personalmente. Porque tenía una programación diaria, han seguido apareciendo algunos vídeos que ya tenía programados, seguirán apareciendo otros, pero llevaba 100 días a vídeo diario y ya fallé por ahí. O sea, me fastidia, pero no me voy a enrollar mucho. Si podéis proveerme una respuesta, lo agradecería. Pero sí, como todos tenemos problemas técnicos de una cosa a otra, tampoco me voy a hacer mucho hincapié en ello. A lo que voy es que los problemas técnicos existen. Son normales en YouTube. Ahora, el servicio que hay detrás es lo que en realidad nos cabrea, nos defrauda y nos llena de frustración. ¿A quiénes pasamos aquí más rato? No sé cómo voy a titular este vídeo. Si llamarlo nuevo diseño, nuevos problemas, las zancadillas de YouTube... Algo que intente captar vuestra atención, pero como realmente me apetece titularlo, tal vez lo haga, son mil monos entrenados. ¿Os acordáis cuando salía? Yo creo que ya no sale. Cuando hay un error, entonces te sale un... Os solía salir un... ¡Ups! Una página que decía... ¡Ups! Tenemos un problema, pero no te preocupes. Tenemos mil monos entrenados intentando resolverlo. ¿Os acordáis de eso? Imagino que el que inventase eso diría... Bueno, tranquilo. La idea es que tú recibieses un mensaje y que lo percibieses como tranquilo. Que la vida no es tan seria. Es un problemilla técnico y ya lo resolveremos. Y puede que funcione si estás por aquí de paso. Si estás entretenido y bueno, pues sí, pues es verdad. Ya lo solucionan los monos. Pero, si estás aquí trabajando, si este es tu lugar de trabajo, si tienes un problema en tu lugar de trabajo, pues maldita la gracia que te hace que cada vez que tengas un problema... ¡Oh, no! Si están los monos trabajando. ¿Quiénes son los monos? ¿Los empleados? ¿Los robots? ¿Quiénes son los monos? Yo no quiero que me contéis un chiste. Necesito que me prestéis atención. Yo odio cada vez que tengo un problema técnico y que tengo que ir... Bueno, odio. Los asumo. Porque es un sistema de... Como ordenadores, robots, algoritmos... Los asumo. Pero lo que odio es tener que ir a pedir, a suplicar ayuda. Porque sé, en principio, no me gusta molestar. Sé que no me van a hacer caso. Pero es que no encuentro. Cada vez, antes de ir ahí, me repaso los foros, me miro lo que haya de información de ayuda por YouTube. No encuentro. Porque tengo un sistema de gestión de contenido complejo y tengo problemas que no encuentro soluciones por ahí. Entonces, a lo que voy, y para que esto sirva como la reflexión que estaba diciendo, a lo que voy es a esto. Perdóname un momento, porque voy a... Estoy abriendo mi propio AdSense. Mi propio AdSense, que me dice que hoy... Espere, por favor. Espere, espere, espere. 143.48 céntimos. 143 dólares austrianos con 48 céntimos es lo que mi AdSense ha generado en el día de hoy. Total, por el mes, 1.446 dólares. 1.446 dólares. Es lo que llevo ganado en 10 días con mi AdSense. Lo importante no es lo que yo llevo ganado. Lo que quiero decir es que si yo he ganado esto con AdSense, otra cantidad similar, o mayor o menor, no lo sé exactamente, pero otra cantidad grande ha ido para Google. Vale, pues si ha ido a esa cantidad de mi parte, y habrá mucha otra gente, que no tanto, pero también está proveyendo ganancia para Google. Y habrá bastantes otros, que no como yo, sino bastante más ganancia para Google. Pues señores de Google, señores de la corporación, señores que estén ahí, si realmente estamos proveyendo esta ganancia, no se preocupen, no tienen que reconocernos como trabajadores, no sea que esto les vaya a complicar la vida más allá. Pero si estamos proveyendo esta ganancia, un servicio mínimo, un servicio mínimo de que cuando hay un problema, y tenemos que ir a ustedes, pues, ahí es donde está. Cada vez más ricos unos cuantos que buscan más y más el beneficio, y cada vez más pobres el resto. Porque con lo que estoy ganando yo, se le podía dar un trabajo a tanta gente como hay en paro, a tanta gente como no tiene un sueldo. Tecnología y corporación. La tecnología reduce todo lo que hacemos en YouTube, toda esta inmensa maquinaria, a un sistema binario de ordenadores, unos y ceros, positivo, negativo. Este vídeo acepto, este canal bloqueo, este comentario está bien, esto es considerado como spam, todo, toda nuestra actividad se reduce a 1-0, 1-0. Por supuesto que algo va a fallar. En ese momento, se necesita alguien detrás de esa tecnología. Ese alguien es el ser humano, pero el ser humano tiene un costo más alto que un robot. Y ahí es donde entra en juego la mentalidad corporativa de Google, que es la ciencia de generar beneficio cada vez mayor a toda costa, o a todo coste. Porque precisamente el coste está no en el robot, sino en la persona humana. Entonces, seguimos aumentando los ingresos, pero reducimos, reducimos, reducimos el coste, reducimos el coste humano. Porque claro, si yo tengo un problema, aunque sea uno, cada tres meses, y alguien me tiene que responder y dedicarse ahí un tiempo, pues con que haya cuatro o cinco como yo, ya se necesita una persona que está toda mañana, ahí, respondiendo. Y la habrá, una, dos, pero a lo mejor necesitan doscientas para el volumen de... Es frustrante. A ver, ¿cómo acabó este vídeo? Voy a acabar... ¿Os acordáis de la broma del...? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Carecen de servicio. Y es lo que nos pasa en el mundo, que ya no solo en Google, cualquier corporación te da menos servicio, se embolsa más beneficio, cada vez hay más gente en paro y la balanza, y esto va a estallar, y estallará en algún momento. Pero de momento les funciona. Y encima te lo meten por las narices. Aquí tenemos mil monos trabajando. Los monos somos nosotros. El 1 de abril, que es el día en la cultura anglosajona, Fool's Day, lo similar al día de los santos inocentes, pues, ¿os acordáis de la broma de YouTube? Ese día, en todos nuestros vídeos, si entrastes en YouTube, tenían unas copas. Como campeones, has ganado, estamos viendo tu vídeo, estamos buscando el vídeo mejor de todo YouTube, de toda la historia. Estamos viendo todos los vídeos, tenemos 30, 40, 50, 60 mil personas viendo tus vídeos. ¿De quién se quieren reír? ¿Te quieren hacer una gracia? Si pasas por aquí, que te hacen una gracia, pero para quien trabaja, para quien mete aquí tantas horas como más que ninguno de ellos. Tú lo sabes, tus vídeos cuesta mucho que se vean. Tú metes mucho esfuerzo a veces para que se vean tu vídeo. Pues no se les ocurre nada más que venir y hacerte la gracia. Los inocentes, te estamos viendo todos tus vídeos. Tienes un problema, ni siquiera te vamos a hacer caso cuando tengas y acudes a nosotros. Pero mira, tenemos todo este dinero, ¿eh? Y todo está para hacer nadie, todo este empeño para hacerte esta broma. Para mí, lo que es la corporación Google, lo aprendí hace bastante tiempo. Y se simboliza en esta anécdota que ya conté, que se ve en ese vídeo que voy a poner por aquí. Bueno, cuando pueda subir este vídeo a mi propio canal, que no sé los días que estaré sin poder entrar. Pero en ese vídeo no dura más que 20 o 30 segundos, que es menos incluso. Lo que duró el escuchar un mensaje automático. A mí me cerró en el canal hace mucho tiempo, nadie me proveía una respuesta y ya dije, bueno, ¿esto qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y desesperado cogí el teléfono y llamé por teléfono a las oficinas centrales de Google o YouTube en San Bruno, California. Y ahí estuve, ¿no? Aquí no me voy, pagando conferencia durante media hora de teléfono, saltando de mensaje automático a mensaje automático. No hablé con ningún ser humano, con ninguna voz humana. Y el último, pero tuve la paciencia para ir, pues, aquí, a ver dónde me envían, en este laberinto. Y al final, y es lo que aparece en ese vídeo, porque volví a llamar y dije, me pareció tan increíble que digo, lo voy a volver a llamar y a grabarlo. Me encontré con el mensaje, decía, pues, como en Google no disponemos de servicio de atención al cliente, señores, vayan ustedes a la página web. Tócate las narices cuántos miles de millones de beneficios y en las oficinas centrales no tienen servicio de atención al cliente. Así que cuando a ti se te pare un vídeo o se te pare el AdSense o te vengas y dices, no, debería de estar ganando 12 dólares y solo aparecen 4, y quieras una respuesta por algún lado, pues, bienvenido al club. Bienvenido al club. No te frustres. Que sepas dónde estás. Y eso es todo. Corporativismo. Bueno, espero eso. Si alguno tenéis una solución, espero que se solucionen y en algún momento consiga entrar a mi propio canal. Es una puñeta, pero eso es lo de menos. Lo que es peor es la actitud que hay detrás y la filosofía, lo que es la corporación. No me voy a repetir. Hasta otra. Hasta otra. Adiós.